Bailo por dinero, o por kilo de tortillas pues, de lo que sea Ahora si de que se hace, se pinta, se hace manicure, manicure Este manejo privados, este duranguense Se hacen colados, se hacen licuados Acá los jóvenes están en vía pública, no se puede hacer el letrero, no se puede tener, necesito hacer un permiso Se va a proceder con lo que es el respectivo, lo que es la ley, que es el 87711 O sea que le vamos a decomisar su publicidad porque es ilegal En lo que es la Ciudad de México No procede No procede Estos son pinches Estos son pinches Estos son pinches Estos son pinches Bien jovenes, le voy a ser sincero, vamos a decomisar esto porque no se puede O sea, tiene que ir al ayuntamiento a sacar el permiso Y luego, para empezar, tiene que tener puesto Un cartel no es un puesto ¿Usted me entiende? Cállate sus chingaderas, el pendejo es que... Vamos a tener que conseguir una chamba, güey La verdad es que yo sí te podía echar la mano Pero, pues, mis hijas todavía no están grandecitas Apenas tienen nueve años ¿Tus hijas? Pues sí, todavía no les sirve el culo Pues vamos a tener que poner un negocio de lo que son las anchas ¿Y qué son sanchas, pues? Son como conchas, pero en sándwich, en forma de sándwich acá Para que la gente coma y las vendamos, güey No, pues sí, pues sí Necesitamos 100 mil pesos Para que el gobierno no nos trabe, no nos atore con eso del Fobaproa Y esas cosas que necesitamos pagar del IVA Y de los empleos, de lo que es la franquicia, pues, ¿no? Del monopolio Entonces, lo que se me ocurre es ahorita decirle a todos los vecinos ahí De lo que hace el edificio, ¿no? Que nos apoyan Que nos den 100 mil barros De todas formas, vamos a ser ricos en una semana Se los pagamos Parecen pedras, puchiremos Les pago la vida, cabrón Pues sí Ahora, ¿le puede ser, Mata? Aquí hay unos tacos con las frituras de maíz en forma de donita Que no podemos decir marcas ¿Eh? Ahora sí que les voy a decir cuál es el negocio de su vida El negocio de su vida son las anchas Se preguntarán cuáles son las anchas ¿O qué son las anchas? ¿Qué son las anchas? Ah, pues, anchas Es el... viene del vocablo griego Y de la India, que es el... Que significa mitad concha Y mitad sándwich Ahora sí que cuando ya terminamos De cortar el humilde, este... La concha con el humilde cuchillo Es momento de... Ya tengo una pregunta Claro, la pregunta es para después ¿Sí viste? Está re bien Le damos un sándwiches con conchas De las que has comido antes Ahora que ya tenemos lo que es la zancha Pues ya la... ya se puede degustar Comiéndole a usted A ver, dale al joven... Para que se la coma Dale al joven para que se la coma Cómitela Ay, mira Mira, mi amor, dale No, ni el pedo voy a probar eso Cómitela, sancha ¡Guácala! Entonces, todo este... Maravilloso monopolio puede ser de ustedes Y mío, y de él Por la módica cantidad De que cooperen con 50 mil pesos cada uno Estás bien, pendejo Ni de pedo voy a invertirle 50 mil pesos en tu chingadera ¿Yo adentro? ¿Y a ti quién te inventó? ¿Qué o cómo? La poli chava abierta No es cierto Tengo llaves Yo aquí adentro Puto Me dan... A huevo que adentro, mira nomás No, estás pendejo ¡No, no te vayas, porrudo! ¿Aceptan cheques? Eh, no No ¿Te vas a comer eso? No Buenas tardes, señor Es que me da pena Buenas tardes, señorita Hola, bienvenidos a Helen Inc Soluciones y préstamos familiares Venimos a ver a lo que es el señor Diablo ¿Tienen cita? Sí, los mitio Sí Sí Culos y mojito Ok, sí, en un momento los atienden Culos, ¿eh? Sí Ay, se me cayó mi pluma ¿Me la pasas? Buenas tardes, señor Diablo Venimos a tramitar lo que es un préstamo Sí Ok ¿Cuánto necesitan? Cuenta mil pesos Firmen aquí Oiga, por si yo no sé escribir Les sirve un X ¿Eso es todo? ¿No necesitan un eje? Llevo suficiente tiempo en este negocio Como para saltarme todas esas partes feas de la burocracia Con sus almas me basta ¡Ah! Ahora, si que pasen aquí a comprar las famosas anchodras Tienen así de jamón Y tomate A doscientos Ochocientos con refresco porque tengo que ir por ahí a la tienda ¿No? Y así No van a querer este Son anchas 200 500 pues No van a querer este